¡Hola chavos! Bueno, hoy le vamos a, bueno yo le voy a hacer a Mariana piercing, bueno en realidad todos así como el mío, no sé si te alcanza a ver, le voy a hacer a estos igual en las dos, yo creo que me voy a chitar a estos, pero bueno, el caso es que le voy a hacer en las dos y les voy a enseñar como es, yo este, el primero me hizo una amiga que se llama Victoria y este una amiga que se llama Ana Paula y los de arriba yo solita me los hice y no duele absolutamente nada, entonces nada más ahorita les vamos a poner lo que voy a necesitar y pues ya para que graben la cara de la marra. Entonces pues vamos a comenzar con los patas. Esto yo lo quiero hacer, o sea es por mi decisión y no sé qué tanto, pero la verdad es que no sé si me vaya a doler o no sé, porque a veces me dicen no tengo a doler o no sé qué, ella se lo hizo a mi prima también y dice que no es el de lo yo. Tengo un amigo, bueno mi mejor amigo se llama Alejandro y yo le hice el suyo y ahorita ya está traiendo expansión, pero yo le hice. Ay es que no, yo no sé si pueda porque si te lo he dicho. Le dice, ay ¿cómo sabes que no hagan? Porque no yo me lo sé. Es que no, neta no sé, porque o sea sí quiero hacerlo, pero dice el mago que se siente raro porque aquí. Ajá, bueno ahorita, bueno ahorita, qué emoción, hace mucho que no lo hago, pero ya. Hace mucho que no lo haces. Sí, y vamos a ir con los materiales. Primero nos tenemos que lavar las manos, obviamente, y bueno ya que tenemos los aretes que hayamos escogido, vamos a agarrar un algodón con alcohol y vamos a desinfectarlo así, lo más que podamos, de todo así, totalmente lo desinfectan. Obviamente tienen que checar que pues también donde los estén poniendo también esté desinfectado. Que esté totalmente desinfectado. Ajá, todo lo van a desinfectar así, mucho. Y también la mariposita con lo que se agarra el arete, todo lo tienen que desinfectar por completo. Utilicé un sharpie porque este... Para medir. Ajá, para ver como la distancia, porque yo en los míos, este, en el izquierdo, los hice más pegados que en el derecho, entonces ese fue un verdadero desorden, ¿no? Pero pues aquí ya sé cómo se manejan. Obviamente no sé cómo se siente un hoyo, yo sé mucho que no me hacen un hoyo, entonces pues te decía que quiero hablar para que no sientan nada. Ok, lo voy a mover así. Ya sabes, ¿no? Mariana, te juro que si te mueves, va a salir mal. ¿Cómo que va a salir mal? Es que no te entiendo. No estoy entendiendo nada. ¿Hay uno? No estoy entendiendo nada. A mí me dolió, yo me lo enterré. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Les dije que no dolía. Pues mazo, ¿eh? ¿Le salió sangre? No, no, no. ¡Ah! ¡Duele! ¡Arde! ¡Eso es el alcohol! Vea una vez el otro para que el dolor sea igual. ¡No! ¡Déjame pellizca! ¡Como abajo no! Abajo, es que está más arriba. No, verde. Abajo, a ver, está más arriba, ¿ok? Pero no, se siente lo mismo, no se siente nada. Sigue siendo lo mismo, por eso los bajé. A ver, ¡es un alcohol! A ver, ¿ahí va? Estoy perfecto, digo. Deja de pellizcarme porque me duele. ¡No! No voy a hacer de él. Ya. Lo voy a hacer de él. Ya. Ay, tío. Ok, ahora ya no me voy a poner esto. Ay, no, esto se dolió muy. ¡Ay, arde! Sí, arde, pero no duele. Pues sí se siente la oreja caliente. ¡Sí, arde! ¡Sí, arde! ¡Ay, arde! Está súper padre, siento como... ¡Oh, Dios mío! Es como el ambiente todo lleno. Bueno, me encantó, está súper bonito. Hice una combinación súper padre y de hecho, pues creo que no me va a... A ver, está súper padre y ya siento como... ¿Te duele? Sientes como punzando, ¿no? Como que... No duele la cabeza. No, no, es que no duele. O sea, yo puse mi cosecha. Bueno, o sea, se arde, o sea, es que no sale sangre, sino por tanta... Y si le sale sangre es súper normal. Ok, ahora. Del otro lado. Del otro lado, exactamente. Te duele un segundo, casi nada. Pero... Pero véanlo, todavía se va a hacer la otra oreja. O sea, duele, pero no tan exagerado como para no volver a hacerse una altura. Ahora, ya le puse con Sharpie. O sea, intenté que la altura fuera como igual. No sé si alcancen a ver. Pero... Bueno, no creo que alcancen a ver. Pero intenté que la altura sea la misma. Porque vean, el mío está este. O sea, está perfecto, ¿no? Están separados. Pero este... Este no. Este está más pegado. Entonces, yo no me puedo poner aretes como muy grandes. Porque si no, se ven encima dos y aquí se ven perfectos. Así que... Pero bueno. A ver, ahora ya vamos a hacer lo mismo. Exactamente. Le voy a quitar esta porque a mí me estorba, pero no es... Tú vas a dar hermosa experiencia. Tenerte a mi lado. Ok, ya agarré el arete. Ya los había desinfectado y todo. Este, perdón si me atraveso, pero es que tengo... Este, ya habíamos desinfectado. Y bueno. Hermosa experiencia. Mariana, no me pellizques. Aquí te puedo pellizcar. ¿Qué haces más o nada? Es que voltearé. Es que no sé si alcanzan a ver, pero es... ¡Oh! Listo. Ok, ahora... A ver, volvete. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Te voy a poner esto. ¡Uy, me duele mucho! No, no me duele, no exagere. ¡Arde! Ah, arde, pues a lo mejor... El alcohol, digo. Ok. Listo, ya está el otro. Me siento como... Me gustando la fantasía. Me siento bien bonito. Ya no te lo muevas, te va a empezar a doler. Espero que no te duele. Oye, pero no estoy en el cartílogo. Si estoy en el cartílogo, quiero hablar mucho para... Para que no me doy la tantana. Pero a mí me estresa que hable. ¡No! Es que este me costó todo. No se muevas que no se le ha metido todo. No, no es triste, ¿no? Duele. Espérense que hay un pedazo de algodón. Es que es muy difícil. Si se escogen aretes así... Ya me lo pecaste. Es muy difícil, ya me lastimé dos veces. No, volteate. Listo, ahí está. Y ahora... Nada más agarro la mariposita. ¡Volteate! ¡Volteate! Ahí está. ¿Arde? No, bueno. Si es preferible que arda y yo voy a agarrar... No. Primero ya sabes lo que ya no me dolió tanto. Ajá. Voy a agarrar un algodón con alcohol y lo voy a poner... Por toda la cosa que... O sea, por adentro y por afuera. No, después... O sea, se cuenta... ¿Quedó perfecto? Sí. O sea, ya lo tienes y en la noche van a tener que moverselo. O sea, les va a doler, pero se lo van a tener que girar. O sea, tienen que girárselo. Cuando se bañen también y pónganse mertolate todas las noches. Yo a Mariana le voy a poner mertolate todas las noches. Pero, o sea, asegúrense de que entre. O sea, hacen esto como con el arete y ya para que entren las gotitas. O sea, como que hacen el arete para afuera, me explico. Así. Y ya. Y... Y pues ya nada más. O sea, solamente tienen que checarlo y moverselo. Sí les va a salir sangre, pero si no se lo mueven, se les va a acumular ahí las... Pues ya te lo van a tener que quitar y así. O sea, sí. Entonces... Entonces vas a tener que movertelo. Y ya, y con eso ya se te quita. Después, depende de cómo seas, pero... Por ejemplo, yo sí me tardé como un mes en que ya me quedara bien. Y me pudiera cambiar los aretes. Intenten no cambiárselos. O sea, intenten con unos aretes que sean como chiquitos. Ajá. No, o sea, pero así chiquitos. O sea, no se intenten poner todos grandes o así. Porque si no, sí les va a costar trabajo. Pero tampoco tan chiquitos. O sea, unos adecuados. O sea, estos están perfectos. Mariana los compró en todo modo. O sea, venían varios. Venían otros, pero esa no tenía forma. Entonces, Mariana le gustó el corazón y la bolita que venía. Y costaron 29 pesos. Así que están muy bien. Pero pues los tienen que desinfectar. Ya no es obligatorio que sean de oro y así. Los míos fueron igual. O sea, me fui con mi amiga. Un día antes fuimos a todo moda. Compramos todos los aretes que nos gustaron. Y entre las dos nos lo dividimos y nos los compramos. Y nos pusieron. Me acuerdo que yo tenía una tirita enorme. Y así yo de esos ya escogí. Y primero pues me hice estos y ya le di los otros. Te va a costar trabajo a dormir. Un poquito. A lo mejor no te dolió porque yo ya estaba llorando cuando te lo hicieron así. Porque no me dolió en el momento. Pero después ya estaba llorando. Pero a ti, tú estás perfecto. Así que no creo que te haya dolió tanto. Y ya. Y después de un mes ya se lo pueden cambiar y todo. Y ya te lo puedes checar. Y ya. Y ya. Pero pues fue eso. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video. Que se hayan reído con mis caras. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video. Suscríbanse en el botón que dice suscribirse para que vean cada video que hacemos tutoriales así de esto. Y como cambiarlo. Y poner, me digo, martelato y todas esas cosas. Entonces espero les haya gustado mucho este video. Y bueno, mi hermana fue la que me ayudó. Que sí me dolió. Este. Y otra cosa yo iba a decir. Si nos ven en algún lugar. Pídanos foto. A Mariana ya le pidieron foto. Ya. Cuéntale. Pues no, pues estaba. Ay sí, ay sí. Pues estaba caminando y una niña me volteó a ver. Y se quedó así. Y yo le dije así como, ¿qué pasa? Y me quedó así. Y después digo, ¿ah no puedo tomar la foto contigo? Y yo, sí, claro. Y me tomó. Y eran tres niñas. Y las tres niñas se tomaron foto conmigo. Y yo sí. Saludos esas niñas. Porque aparte dice Mariana que me mandaron saludos. Así que les mando saludos. Pero bueno, ya nos vamos. Y sí, si nos ven, búsquenos y nos tomamos foto con ustedes. Sí, así todavía. Ay, no creo que somos payasas y eso. Porque algunos hacen de pesar que somos muy payasas o no sé lo que piensen de nosotras. Pero no. Somos muy. En serio, se sienten. Digo, bueno, yo creo que se sienten muy padres. Mariana me contó. Sí, ya eran tres niñas y se pusieron al lado de mí. Y yo como. ¿Se imaginan? Pero bueno. Esto fue todo. Ya dijo Mariana. Suscríbanse, denle like. Y denle a sus amigos. Aquí abajito les voy a dejar mi canal de YouTube. Que tal vez sí habrá otro. Otro canal. De vlogs. La verdad es que todavía no sé. No sé, o sea. Es que estoy pensando. Me acaban de trabajar. Creo que ya sabías. ¿No? ¿No? Y creo que mejor que te lo estoy. ¿Crees que tú también? Ah, yo a lo mejor voy a hacer videos con mi novio. O sea. Voy a hacer eso. Cuando no me hay soñar. Voy a poner como papelitos. Y voy a poner cosas que tenemos que hacer. Como ir a las pirámides. Ir a escalar y cosas así. Entonces todo eso lo vamos a hacer. Y lo voy a grabar cada cosa que hagamos. Pero a él no le gusta mucho grabar. O sea, se apena. Perdón mi vida. Se apena un poquito. Entonces todavía estamos viendo. Porque yo obviamente me encanta, ¿no? Pero él no está muy seguro. Entonces voy a convencerlo. Sí, ya va a salir. Pero entonces lo vamos a hacer. Y les voy a avisar. Y pues ya. Que Mariana ya no. Vamos a publicar los videos. En el canal de Mariana. Y en el de la chava y la otra. Perdónennos. Si no hemos estado tan atenta a Instagram. Pero pasó un pequeño problema ahí. De que no sabemos la contraseña. Se nos olvidó. Entonces pues estamos pensando si hablamos otro Instagram. Es que ya teníamos muchos seguidores. Treinta y cinco. Ay bueno, pero son varios. Bueno. Bye. Los amo mucho, chavos. Y los amamos, chavos. Y sí. Bye. Nos vemos.